El pancín por los caminos de mártires, la localidad de los mártires, ustedes saben, vecina aquí de nosotros, en la Candelaria, tiene arquitectónicamente, socialmente, culturalmente, mucho patrimonio. Hay muchas cosas que todavía pertenecen a ese patrimonio cultural e inmaterial que nos rodean. En esta ocasión, en esta publicación, hemos querido hablar un poco de un espacio que queda en la localidad de los mártires, que para algunos es muy importante, para algunos es muy llamativo, para algunos también es motivo de una visita, de pronto también para recordar a algunos muertos, a algunos familiares. Estoy hablando del Cementerio Central, ubicado en la localidad de los mártires. Y en este pancín, hemos recopilado algunos de los escritores y poetas que están enterrados en el Cementerio Central. No sé si de pronto las personas que ya nos acompañan, que caminan por ahí, recuerdan a algún poeta, a algún escritor que les agrade demasiado y que ustedes sepan que está enterrado allí en el Cementerio Central. De pronto alguien... Acá hay unos dibujos, unas ilustraciones, dígame. José Asunción Silva. Muy bien, cómo no, de pronto lo reconoció José Asunción Silva, que cuenta la historia, se quitó la vida precisamente y al ser reconocido en ese momento como un suicida, fue enterrado en el Camposanto, especialmente para los suicidas, que no tenían los dones que recibían las personas católicas, que morían y, digamos, iban a ser enterradas directamente al Cementerio Central. Para las personas de pronto como José Asunción Silva, que en algún momento, como se dice, se quitaron la vida, se suicidaron, fueron enterrados en otro Camposanto. Pero José Asunción Silva tiene, digamos, en su historia, pues la particularidad de que ha sido el primer suicida que trasladaron del Camposanto de los suicidas al Cementerio Central, que es donde reposa ahora junto a su hermana. Entonces, bueno, muy bien. José Asunción Silva es uno de los escritores que está enterrado allí en el Cementerio Central. ¿Recuerdan a alguno más o reconocen por medio de estas ilustraciones qué otro escritor estará enterrado allí en el Cementerio Central?